El pasado fin de semana se celebró en Isla Canela Golf Links, en Huelva, el segundo puntuable nacional juvenil para la zona de Andalucía. Una prueba que contó con 120 de los mejores jugadores sub-16 de nuestra comunidad autónoma y que tuvo una amplia representación del club y también de la Escuela Municipal de Golf, La Cañada. De todos ellos brillaron las actuaciones de Sofía Gamilla, que se proclamó campeón alevín con 80 y 84 golpes más 20, y Martín Cervera, campeón infantil con 73 y 71 golpes al par. Destacar también los papeles realizados por Pedro Tineo, subcampeón alevín con 74 y 77 golpes más 7, y Alejandra Gil, subcampeona infantil con 82 y 79 golpes más 17.